Emprendimiento basado en innovación. Estamos hablando con el fundador de iLab, Víctor Moctezuma Aguirreo. Mil gracias. ¿Cómo está Víctor? Bien, muchas gracias. Bienvenidos a Jalapa. Gracias por recibirnos en este fabuloso espacio que es iLab. La verdad es que creo que es un edificio hecho y derecho para el propósito que tiene que ver con innovación. ¿Cómo se te surgió la idea de traer este cacho de innovación como yo lo he visto en Silicon Valley, pero aquí en Jalapa? ¿Cómo se te ocurrió esta idea tan loca, Víctor? Lo loco es haberlo puesto en Jalapa primero porque cuando tú escuchas el tema de innovación en México, si no estás en Ciudad de México o no estás en Jalisco, que es nuestro Silicon Valley, estarías perdido en el espacio. Entonces la historia es, talento está en todo el país. Gente que sabe y gente que no tiene el alcance de que eso que sabe se convierte en algo tangible está en todo el país. Y lo que encontré en Veracruz es solamente 4.500 ingenieros se graduan alrededor de tecnologías de la información. Veracruz. En Veracruz solo 4.500 ingenieros. Entran aquí jovencitos, pasan por un proceso y el output es jóvenes, emprendedores, mexicanos, exitosos, con compañías propias. ¿Cómo le haces, Víctor? Lo que buscamos es, los chicos que vienen ahí, la mayoría son becados. Las becas incluyen la educación y tal vez la manutención. Entonces nos preocupamos porque realmente encontremos ese talento que tenga la capacidad de transformar idea a producto. Porque aquí el tema es cómo resolvemos problemas de impacto global. Si no lo inventamos nosotros, si no lo resolvemos nosotros, lo vamos a acabar comprando. Este proceso de mentoría, de recopilar, de dar los recursos, de tener estas facilidades de primera, ¿cómo le estás haciendo, Víctor? Vendemos servicios de consultoría, nos contratan las universidades como su outsourcing para los procesos de emprendimiento e innovación y les hacemos modelos específicos. O, en algunos casos, tenemos gente que dice, ¿sabes qué? Yo si tengo los recursos, yo pago porque es mejor que yo libere lo que tú tienes de becas para ver que sí la necesitan. Y de ahí en fuera, algunas empresas se acercan con nosotros y hacemos responsabilidad social con ellas. ¿Qué pasos harías para poder ayudar a México y lograr tener un país viable como potencia por los próximos 10 o 15 años? ¿Qué harías, Víctor? En términos de educación, privilegiaría muchísimo que se hiciera más el tema de, olvídate de tesis, crea algo. O sea, resuelve algo en tu localidad, hazlo escalable. Pero resuelve algo, mandar a la gente a que realmente vaya a emplear el conocimiento que está adquiriendo y que cuesta tanto que lo adquieran, para que lo emprendan inmediatamente, ¿no? En un ejercicio de congruencia y para finalizar la cápsula, como alguna vez lo hablamos aquí en estas mismas cápsulas, que tiene que existir la definición de una tecnología o tendencia tecnológica que debiéramos definir y seguir como país, creo que el día de hoy la hemos escuchado perfectamente definida. Y yo comulgo totalmente con lo que está diciendo Víctor, debiera ser el internet de las cosas. Con metodologías que funcionan, con líderes que tenemos que en un momento pueden ayudar a todos estos jóvenes emprendedores. Con la materia prima que generamos. Ya lo escucharon ustedes, 4.500 egresados de Ingeniería en Tecnología Técnica, nada más en el estado de Veracruz. ¿Cuántas tenemos desde Baja California hasta Mérida, Yucatán? La verdad yo me siento muy orgulloso de conocerte, de apreciarme como tu amigo con la relación que tenemos y espero que esta siga siendo fructífera y que podamos tenerte de nuevo en el programa y que hagamos mucho más cosas juntos. Claro que sí, Fernando. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, mi querido amigo. Bienvenido. Gracias. Gracias.